You come back alive Porque en el nivel anterior en el que estuvimos De la torre de la tria rescate a un señor y me ha dicho un amigo que ese señor va matando a todo dios por aquí y hay que matarlo pero no sé dónde está Aquí no lo veo. Ah mira, está ahí. Trabajo de matar a todos. Trabajo de matar a todos. Muy bien, pues esto hay que matarlo. Así que... Muy bien, pues esto hay que matarlo. ¿Qué? Ah, perdón. Pensé que sería más difícil. ¿Cómo no? No. No.